¿Te lo estás pasando bien? Devuélveme a mis esclavos o no te dejaré ir. La estrella ha aparecido. Tenemos una oportunidad. Mi trabajo aquí ha terminado. Tú y yo somos parecidas. Cuando consiga la Espada de la Rosa, tú podrás ser la alta sacerdotisa. ¿No es? No, no es, no. ¡Vamos a la puerta, no hay una mujer. ¡Ap! ¡Vamos! ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.